Hola, buenas tardes, ¿cuál les va? ¿bien? Bueno, estoy acá con Matías, Rassi, así que hoy vamos a hacer un nuevo Pasando Revista Vamos a dejar el iPhone acá En la fecha de hoy, él está buscando algo Vamos a hacer este super libro, que es pesado O que él es pesado Este es el señor Eric Miralles Enric Miralles No Eric Y esta sería la 1983-2000 Sería como una especie de... De Alfonsín y Menem Sí Así que... Y un poquito de La Rúa también Sí, la Rúa es como que no sabemos que fue presidente Es verdad Y después acá tenemos otra, que es la 144 Porque como no vamos a poder manipular esta porque es muy grande El señor Matías Rassi es fanático de Miralles Parece ser Y acá tenemos la primera, del 95 Que es esta Son todos sus proyectos Y bueno, vamos a ver... Vamos a empezar por la primera Por la 72 Y acá tenemos una pregunta, como siempre Y arrancamos Dale O... Tren las fotocopias Las cosas que uno encuentra Revisando La vista que hace de uno Bastante... Que no lee Bueno, acá vamos a leer Una pregunta Vamos a ver quién hace la pregunta Se llama Una conversación con Enric Miralles No tuvo como mucha... Mucha imaginativa Por Alejandro Saera Viene a Polo No, dice Saera Es Saera, Polo Bueno, pero acá se... Capaz que no estaba de moda el nombre masculino o femenino No, por ahí después se le agregó el Polo Sí O sea, divorció o... Bueno, le pregunta La repetición de un grafo como instrumento de olvido O descontextualización Y al mismo tiempo de construcción acumulativa de información Parece insistir otra vez en ese proceso pragmático En el que la separación entre los conceptos y su producción Tiende a desaparecer Puntos suspensivos Y el señor contesta Me gustaría que esta separación no existiera Las ideas están en las cosas Por ejemplo Yo creo que una de las cosas que más caracterizan mi forma de trabajar Es que nunca tengo una idea a priori Del espacio que estoy intentando construir Como nosotros Somos Miralles Yo siempre... Yo todavía no entendí por qué venís tan seguido acá Pero ponele, sí, sí Yo siempre trabajo desde la planta Nunca desde las secciones o desde configuraciones tridimensionales Desde aquellos primeros registros Voy transando plantas a distintos niveles Que son las que al final vienen a construir automáticamente las secciones La forma tridimensional se produce solo al final del proceso Nunca antes de la producción de estas secciones horizontales Este trabajo de superposición coherente es el que al final le da sentido a una obra El registro físico necesario de los distintos niveles es también un problema de densidad del material con el que trabajas Es el momento en el que empiezas a evaluar el material con el que trabajas La densidad del suelo, la densidad del aire La conciencia de estar a 3 metros del suelo o a 15 Este modo de trabajar es más abstracto Más conceptual que el que trabajara en sección Una sección tiene un carácter arcaico De perfilado de las cosas Como si aún estuviéramos trabajando con los órdenes clásicos La basa, el capitel A mí me interesa mucho más que el proceso de acumulación productiva Que el perfilado o la lectura estilística O la lección sea de un estilo o de otro Así que, que viene más o menos relacionado también con lo de la desaparición de la fachada Sí, bueno, son dos conceptos Relacionados Similares pero diferentes Sí, pero que viene Ese concepto que él habla de Que siempre piensa en planta O sea, resulta raro Si uno piensa en miralles Pero es muy coherente Porque Bueno Solsona siempre dice que Lo primero que Se fija es Cómo es la planta Personalmente Bueno Tuve la suerte de poder Hacer la maestría En diseño arquitectónico En el posgrado Con Solsona Sí Hay algo que Que Hay que pinchar ahí Porque Pregunto Vos tuviste cinco años En la FAU Sí Tipo En esos seis Seis años En esos seis años ¿No te podían enseñar ese año de máster? Son dos cosas totalmente diferentes Una cosa es la carrera de grado Y otra la de posgrado Bueno, pero es como O sea Por ahí lo podés Es una asociación Y está muy bien Pensarlo de esa manera Pero No sé A qué viene tu pregunta Porque es como Estoy de cinco años De proyecto arquitectónico Sí Tenés que Que es gratis Tenés que cobrar Tipo Un año más Para enseñar Lo que no enseñaste En la cursada gratuita Son cosas diferentes Sí O sea Vos me preguntas Qué Qué te provocó O qué te dio La maestría Sí Y yo te digo Mirá En lo que a diseño Se respecta O como diseñador Personalmente Es como Hacer un diseño seis Sí En lugar de ser diseño cinco Que cuando vos terminás la carrera Haces diseño seis ¿No? Vos me decís Bueno Pero eso por ahí Lo podés suplir En tu carrera profesional Empezando a trabajar Y haciendo tus propias experimentaciones Yo te digo Bueno Sí, tal vez Pero a mí Lo que yo más Rescaté justamente Esa relación De poder ver Todos los martes Semana a semana Todos Absolutamente Todos los martes Estar con Con Solzona Debatiendo ideas Proyectuales ¿No? Entonces él era como el profesor Caía Hola ¿Cómo andan? Y empieza Y empieza a ver Todos los martes Es una situación Que en la carrera de grado No se da Entonces vos ahí Bueno A algunos les parecerá Y a otros no Pero es una figura Es un maestro De nuestra arquitectura Entonces Es poder tener esa relación Y que el tipo Explicara todos los conceptos De su quehacer profesional Y también De su parte docente Incluye que Un anecdotario De su De su carrera profesional Que fue lo más rico De la maestría O sea Ok Entonces bueno Yo rescato eso Es como Es como Que vos vayas A hacer No sé Una maestría Hayas ido En su momento Y te haya tocado Unas clases Con Erwin Miralles Claro Y qué relación tenías ¿Te interrumpí? Sí Me interrumpiste Porque yo estaba diciendo Que El texto Que vos habías leído Sí Era muy coherente Con lo que explicaba Solzona Que generalmente Él se fija siempre En las plantas Ah O sea La planta Tiene que hablar Tiene que ser correcta Tiene que ser coherente En las diferentes Arquitecturas Que se puedan plantear ¿No? O sea La planta Él decía Que se tenía que ver Siempre Se tiene que ver bien Como para después Empezar a pensar En volumen Y en tres dimensiones Que es un poco Lo que plantea En ese texto Miralles Las superposiciones Claro A mí personalmente Siempre Siempre pienso En la planta Pero la planta Me lleva a pensar En las tres dimensiones Entonces Lo vas elaborando También En tu cabeza Mientras vas pensando En la planta ¿Cómo eso se puede empezar Pero también Miralles Era un tipo Que Tenía una mirada Muy interesante Del lugar Donde intervenía ¿No? Entonces Empezaba a tomar Objetos De los diferentes Miren esta planta De las diferentes Situaciones territoriales Que le tocaban Y iba como Como generando Formas y arquitecturas A través de eso ¿No? O conceptos metafóricos Sí Entonces Su intervención Terminaba siendo Como él Un proyecto Ciertamente Desconstructivista Pero al mismo tiempo Muy coherente Con el lugar Donde se insertaba Qué sé yo Hay Es como todo O sea Te puede gustar O no te puede gustar Que es lo que yo Siempre digo Que está mal O sea La arquitectura No te tiene que gustar O no gustar Tiene que Tiene que ser correcta Para 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 su pensamiento Y su Y su lugar Donde se inserta Sí Entonces Miralles Te puede parecer mejor O peor arquitecto Yo creo que es un arquitecto Muy interesante Muy bueno Y que trabaja Tal vez Con muchas capas De layer De diseño Y Entonces Al Al conocerlo Y vos Al imaginártelo Es como medio conflictivo Imaginártelo El tipo Diseñando En un dibujo En plano Porque lo que Realmente hace Es un Como una escultura Tiene así como muchas También Vos ves Las publicaciones No solamente Son los dibujos Sino que también Tiene mucha Construcción En maquetas Sí Donde va Viendo las Interrelaciones Pero bueno Que se van Generando Entre las formas Que maneja Eh Qué sé yo Ahora podemos ver Ahora pasamos a esta Que esta tiene más Obra construida Así que La primera Tenía como muchos proyectos Así que ahora Va a ser más fácil Para mostrar No sé si querés ir Podemos empezar Por esta Que es mi Bueno Esa revista Tiene sus obras Postmortem Sí Que se encargó Que se encargó De O sea Las habías diseñado Y las terminó Su esposa Una vez que Falleció Entonces Nuclea Que también lo dice En la entrevista Que le hace Nuclea Toda esa serie De obras Que Se habían Iniciado los proyectos Y que Ellos se encargaron De terminar Y bueno Cuenta también un poco Un poco La situación Compleja Que fue Poder Terminar las obras Poder materializarla Sobre todo Al no estar Una figura Muy fuerte Sí Y porque Su diseño Es muy personal También ¿No? O sea No es lo mismo Sí Es un tipo único Entonces Sí Te puede gustar o no Más allá de esa discusión Pero Y su cabeza Y su cabeza Y esto Exacto Por ejemplo Esta imagen También la tiene él Y es muy difícil Traspasar esta imagen A la cabeza de otro Exacto Y también pasa Que vos te das cuenta Por ejemplo El libro El libro gordo Sí Que nuclea las obras Desde que inició La primera Así como Más fascinante De esa época Es el cementerio de Igualada Que hizo con Carmen Pinós Y después Vos mostraste La segunda revista Más finita Donde Era su periodo Después de la separación De Carmen Pinós Sí Y esta que estás mostrando ahora Que es la que terminó El estudio A cargo de De su socia De Benedetta Y vos ves la producción De Carmen Pinós Separada Cuando es separada Y ves la producción De Benedetta Separada Y no es lo mismo No Entonces Ahí te das cuenta Como que Era Es un autor Digamos Sí Es como Vamos a Podemos hacer Una comparación Acá Con Con un Clorindo Testa Sí Es un diseño Muy personal Es super Que ha tenido Sus Copiadores Entre comillas Pero que Sí Es un arquitecto de autor Como se suele Sí Y que tiene como Su impronta Y es muy fácil De A veces esto Uno ve esta imagen Y es él No puede decir No sé Zaha O Sí Exacto O es Eisserman Claro Sabes que es él Es él Lo mismo que Por ejemplo Es muy diferente A otro tipo De arquitectura Que se yo Minimalistas Donde vos agarras Y no sé Un Mies Se asocian más Hay una serie De arquitectos Que después Se fueran asociando más A ese tipo De arquitectura Yo creo que A esta no Esta es muy difícil E incluso Cuando Acá tenemos este proyecto Que me gusta mucho Que es la nueva sede De Gas Natural Es un edificio corporativo Entonces uno se imaginaría Que haría Miralles En un edificio corporativo Porque en realidad No es Y Pero Ría Llega A lograrlo Que sea de él Y que sea Manual Y artesanal Siendo un edificio Como después de haber Hecho Foster Si pero no Porque vos ves La volumetría Y la desmaterialización Que tiene ese edificio Y vos te das cuenta Que no No tiene Algo Vos digas Uy Se parece No Pero digo Que puedo tener Una resolución A los Rogers A los grandes Señores Que hacen este tipo De edificios Que son Muy difíciles de hacer Si Hay alguna arquitectura Que entre comillas Resulta más fácil De copiar Que otras Yo creo que esta no Esta Este monadizo es genial Si es genial Y La espacialidad Que genera también Tiene como un pasaje Esa obra Entonces bueno Este Eso Que genera el acceso Al edificio Si Y tiene toda la proporción Y toda la magia Que tiene un edificio Corporativo Y financiero Si Es muy diferente A cualquiera de sus Otras obras También Pero tiene su sello Exacto Y es muy difícil Eso de De lograr Porque acá Si Esto puede estar En Nueva York Tranquilamente Y hecho por Si Pero no No Bueno Por ejemplo Vos estés en Nueva York Decís Ah este edificio Bueno Un clásico de Nueva York Que hace ese tipo de edificios Es Es Que Owen & Mary Y vos decís Bueno pero esto Ni soñando Lo pueden hacer ellos No Entonces vos No asociás Un edificio de ellos A esto Acá tenemos Unas Interiores De oficinas Como Tranquilamente Puede estar regulado Tranquilizado Y Ser un Si No por eso Tipo Es de la gente Y dice Ay este es un Sacado No Mientras que No 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 O sea Maneca Es una formalidad Que Es interesante Es única Y Por momentos Caprichosa También Pero bueno El capricho También forma Parte de la arquitectura Y después Salgo acá Que también Ahí te das cuenta Que es europeo Fue el sentido De este entorno No al respeto De De como llega El edificio Esa cosa rara Ese vidrio Contra el edificio Al lado Si El reflejo Si Y uno también dice Ese monstruo Y los ves ahí Y están perfectamente Enclavados Si También eso También es un gran No es cosa sencilla De hacer No También ahí Te encontrás también Con intervenciones Más urbanas Como El parque Pero ese me parece Que está en otro Ahí no Acá no lo tengo Ahí por ejemplo Recién pasaste Santa Caterina Que es También Es un proyecto Único Si Este capaz Para el no arquitecto Capaz que es la obra Más Básica De De Barcelona Porque todo turista No arquitectónico Queda maravillado Y saca fotos A ver También eso Es bueno Porque también tiene Como obra Si Si se quiere Es Una Es una obra Que ya acá Entre comillas No existe O sea No la obra en sí Sino el uso El uso Del viejo mercado Que acá Esa es una foto de Barcelona Que acá está Semi muerto Quedan muy pocos Uno Uno que aún Conserva su uso Es el progreso En caballito Pero Y el de San Telmo También Que bueno Allornado Porque ahora se convirtió En una cosa Medio palermitana Si El de San Telmo Pero Este uso Del antiguo mercado Que uno De alimentos Ahí tenemos la planta Es Nada Revitaliza la función Y es muy interesante O sea Y aparte Vos lo ves La espacialidad que tiene Está buenísima Pero digo que también Últimamente En Europa Las ciudades europeas Como vincula Disculpame El viejo mercado Con la cubierta Es genial Para mí es genial Digo que las grandes obras Los grandes arquitectos Trabajan en ciudades En realidad También para que la ciudad Salga del mundo Sean globales Como Bilbao con Guerri Y cada ciudad Y cada ciudad Y Barcelona Tuvo muchos Tuva Nubel Y Miralles Capaz De una manera Sin buscarlo Logró Con el mercado De Santa Catarina Tipo provocar Una revitalización Y una identidad De él Que capaz que No es un arquitecto popular No Capaz Tras muerte Y este tipo de obras Logró También una Sí Singularidad Y un trabajo Que es súper admirable Porque Sí Porque también Estas obras Son obras Para llamar El turismo Sí Pero también Acá No solamente pensó En Cómo Cómo Intervenir Un viejo mercado Devolverle Devolverle El carácter El carácter Conservar Su Su parte patrimonial E intervenirla Lograr una cierta Espacialidad interna Y una cierta Un cierto lenguaje Digamos Urbano Dentro de la traza Sino que además Pensó En la vista aérea Sí O sea ¿Por qué? Porque ahí En la quinta fachada Donde lo rodean Una serie de edificios Que tienen El privilegio De poder ver Esa cubierta Que es magnífica Sí Justo acá tenemos Un detalle ¿No? Y no es poco Porque nadie Generalmente Se preocupa Por hacer Una intervención De este tipo Y regalarles Entre comillas A los vecinos O a la ciudad Una visión Sí Que sería como un jardín ¿No? Como un campo De frutos Como un jardín Exacto Viste que siempre Las cubiertas Son Vamos a tirar Los aire acondicionados Ahí arriba Sí Vamos a poner Para colgar la ropa Y todas esas cosas Bueno Que aquí no suceden Acá vamos A volver Justo a la Quinta fachada Ahí se ve Más o menos Ahí se tiene La perspectiva De Barcelona Y ahí se ve Que sería esta foto Sí Más 22 minutos Te digo Podemos hacer una Después cortamos Y hacemos otro Si querés Hacemos un último O sea Te querés Lo que vos digas ¿Querés mostrar El cementerio? Mostralo Sí Porque Es su primer obra Vamos al Super libro Es su primer obra Al libro El Nuevo Testamento Tendré más o menos Al principio Andá hablando Del cementerio Bueno ¿Qué puedo decir Del cementerio? O sea Resignificó Una función Que Resignificó Una función Y un uso Que Es complicado De Es un cementerio Que es un cementerio Entonces El tipo Hizo Todo Todo Una Procesión En el caminante Que es Genial O sea Todo lo Todo lo que Conlleva Esa función Y la situación De ir A enterrar A un ser querido El tipo Convirtió Todo Es Esa situación Es una porquería En una esperanza De vida Vamos a leer Lo que dice acá Un poco Aquí la construcción Y los planos Pueden mirarse Del mismo modo Que se pasa La vista distraída Sobre una página Escrita Es la pauta Sobre lo que Tomamos Los calcos Para el trabajo De Tirol con Arco Un proyecto Ha estado dibujado Sobre el otro Repitiendo perfiles Y pensando Otra cosa El proyecto Del cementerio Ha funcionado Como un lugar Y el edificio De servicio También ha funcionado Como un lugar En este caso Equivalente Al corte En el terreno Una simetría Especular Del mismo Nos daría Una sección Parecida Luz anital Corniza Doble interior Aquí es En el cementerio Sobre la primera Construcción Se ha ido Pegando cosas Respuestas momentáneas Que ofrecen El resultado De un montaje Cambios De sistemas Constructivos Así aumentan La pendiente De los mismos Tantos La técnica Para la construcción De taludes Bueno y sigue Y sigue Y sigue Y vamos a ver Esta Bueno esa imagen Después también Trajo Es muy Esa imagen Trajo Sus copias ¿No? Porque a partir De 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 cómo hizo La contención De esos muros De piedra Bueno Sí Empezaron Muchos arquitectos A copiar eso Y otros Y otros A reformularlo Estás mencionando Sebastián Vila En En Puerto Madero ¿No? No 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 A mí me gusta Esa intervención Es interesante Si se quiere eso Obviamente Está copiado De ahí Pero es otra cosa Sí Obvio Es un parque Es otra cosa Copió un recurso Si se quiere Pero sí Es muy interesante Y el hormigón Y el hormigón Le ha quedado Perfecto Este edificio Sí Tiene piezas Premoldeadas También Que Que Usó Muchos miralles Este tipo De piezas Y bueno Igual El interés Pasa por Un poco Por el La peregrinación De esa De los pasos De los pasos Entre la vida y la muerte Y La materialidad Y la espacialidad Y bueno Es eso No existe otro cementerio Como ese No Es único Acá te has marcado esto Vamos a mostrar Lo que tenés marcado Detalle Sí Es una porción De planta Sí Ahí No me acuerdo Ni por qué La marqué Capaz que era O de estudiante O de Mirá como uno Los encofrados Ahí al aire Sí No es un encofrado Eso es el portón De acceso Bueno Pero es formato Encofrado Formato encofrado Pero Es el Sí Que va a la vista Sí Así que bueno Ya terminamos Con Con este Así que bueno Terminamos por el momento Con Eric Miralles Enrique Enrique Así que si quieren Se pueden comprar La croquis Número ¿Qué número es esta? Y tiene Es el libro Creo que tres revistas 1983-2000 Después tengo una 144 Que Capaz que esta es la más fácil Para leer Pero este no tiene cementerio Así que Bueno Seguiremos Querés este Para cerrar Un ¿Qué? Un Miralles Este es Nacional A ver ¿Qué tenés? Y este es Este El hospital De Vicente López Ah De Claudio Bextein Sí Claudio tiene Tiene una escuela En Pilar Que es muy linda También Sí Y tiene algo En Mendoza San Juan Hace poco Santa Fe Una provincia Es una clínica Creo ¿Eh? Esto es Sí, es una clínica De rehabilitación Exacto Tipo para Las Natallas Mientras que no Lleguen a tiempo Digamos Claro Pero ¿Y por qué Se te ocurrió En el No Porque un poco Las charlas Con vos Van derivando En Autores Y Ejemplos Nacionales Qué sé yo Entonces Se me ocurrió Recién Cuando agarraste Esas revistas Porque esto No está guionado Y entonces Cuando empezaste A hablar Dicaba Esto está En Maipú Y La Prida ¿No? En Maipú En Vicente López Sí Acá tenemos Una planta Habrá que preguntarle A él Si Si diseña Igual En planta Y a Escocia Leva Habrá que Si ve el video Capaz Tanto a vos O el mío Sí Está bueno Sí Nos puede O lo invitaste También Sí pero vive Así que me invitaste A mí Va En realidad Me invitaste Pero viniste Pero vive En Qué gusto No desgrupaste El espacio En Atlanta Me tendría que pagar El pasaje En Delta ¿De qué pasa El pasaje En Delta? No pero va y viene También Sí Bueno pero mejor Que haya Que a conocer Ahora hice una obra Que a mí me gusta Mucho Que es El memorial De Grito del Corta ¿Él? Grito del Corta La viste No sé si la viste Esa obra Es muy interesante Mirala y Otro día La debatimos Que se inauguró Se inauguró Sí Que tiene Las calés Exacto Sí es muy linda En Santa Fe ¿No? En Santa Fe Sí Esta obra También es muy interesante Sí Es Claudio Bernstein Y Marta Tello Sí Es Claudio Bernstein Claudio ¿Eso que dije? Gustavo No no Claudio Claudio Pero vos decís No sé Pero Tiene la impronta De su mano Que para mí Digamos Es muy mirallesco Sí La noche es linda Porque Está muy bien iluminada Sí Lo que tiene Son interesantes La Bueno La crítica Que le puede hacer Es que Estas son Unas revistitas Que se llaman Punta WG Que no existen más No existen más No Tienen como Más de 15 años Eran lindas Estas Son Son chiquititas Sí Cuatro pesos salía Así que con este dato Entonces bueno Uno le puede hacer Una crítica Sí Que puede ser Que para mi gusto Es muy mirallesco Y eso por ahí No está bueno Las obras están buenísimas Sí Están bonas A mí me gustan Sí Como diseña Yo creo que Más miralles La escuela de Pilar Los techos Sí Pero separé La escuela de Pilar Tiene un aire A una escuela de música Que hizo Miralles Sí Que es esta Permiso Que es un proyecto También Muy interesante Este Este Te dije que tiene un aire Porque No es en Pilar Es en Luján La escuela Pilar o en Luján En Luján Porque me acuerdo Que en propuesta decente La que organiza Isenson Hablaban de la lujanización Del proyecto La lujanización del proyecto Sí Sí Porque como por presupuesto Había caído bastante Y entonces Hablaban A mí me parecía Como muy despeciaractivo Porque bueno Bueno Se lujanizan Es como feo Sí Pero bueno Él lo aceptaba Y como que le causó gracia Y está bien Creo que Yo creo que también Hay comentarios Que tienen que pasar Gracias Creo que En esa fecha No sé si era Claudio Con Frencia Rodríguez Creo La editora del blog Me parece que ella Había hecho Antes Una especie de crítica Y de ahí Había nacido Este concepto De lujanización Y después Hablaban Como También La dificultad Del proyecto argentino Pasado a dirección Y el acabado Entonces Él Bueno Confió mucho Tenía una dirección De obra Acá Pero bueno Como que Un trabajo doble El tema ese Y es complicado Del pasado Del proyecto A tierra Acá en Argentina Él lo veía Como una Sí Muy difícil Entonces Esa dificultad La llamaba Lujanización Ajá Que estaba bien Era como Concreta Era auténtica Pero Me parecía Migo raro El término Porque es gente De Lujana Como Pero bueno Así somos nosotros También Sí Somos así Y todos somos Argentinos Entonces Eramos entre nosotros Pero Así que es válido Así que Me está haciendo Trabajo Voy a salir con músculos Hoy Así que Así que Bueno Ahora sí Nos despedimos Bueno Hasta la semana que viene Por este mismo canal De vuelta Así que Ya saben Acá estamos Hasta luego Trabajando Trabajando